Se estaría viendo también si precisamente ha sido un colegio que ha tenido el mantenimiento adecuado, con lo cual tiene que investigar qué es lo que ha ocurrido. Bueno, vamos a ver a Jorge, que estábamos diciendo antes que se había ido para Valladolid esta mañana, cuando estábamos hablando con Carmen en la cocina. Vamos a ver ese encuentro de motos. ¿En qué consiste este encuentro? A ver, esto ha sido... Dicen que la madre es una mejor amiga, ¿no? Una madre es una mejor amiga, pero ¿qué madre se atrevería a hacer 2.000 kilómetros con su hijo en una moto? No dice eso, de que la madre es la mejor amiga. Debería, pero bueno, ¿qué madre se atrevería a hacer 2.000 kilómetros en moto con su hijo? Lo ha hecho Mercedes, con su hijo Miguel, que ha dado la vuelta al mundo en moto. Bueno, vamos a conocer. Y con ellos está... Jorge, das mucha envidia, que lo sepas. Aquí estamos, Mariló, en Valladolid, en esta concentración pingüinos, un clásico para todos los motoristas. Y en esta moto, aquí llega Miquel con su madre, con Mercedes, que es la superabuela motera, porque Mercedes es una animada. ¿Te ayudo? ¿Te ayudo con el casco, Mercedes? Cuidado. ¿Eres una animada o no eres una animada? Soy una forofa de las motos. Porque tu hijo estaba dando la vuelta al mundo en moto, en esta moto en concreto, y de pronto tú decidiste... Ir a darle un abrazo. ¿A darle un abrazo? Un abrazo. Eso nos decía, que le daba igual donde estuviese, que ella lo único que quería era... Darle un abrazo. Darle un abrazo y hacer 2.000 kilómetros su vida en esta motocicleta. Eso es, esto es. Es una experiencia increíble. Yo le recomiendo a todas aquellas madres que tengan hijos con motos, que se suban a la grupa de la moto de su hijo. Y el hijo, yo no sé qué tendrá que decir, Mariló, Natalia, sobre cómo es la madre como compañera de viaje. Pues se porta muy bien, la verdad. Y no fue fácil. El viaje se puede ver en YouTube y tuvimos un accidente, nos perdimos, nos pasó de todo. Pero bueno, llegamos hasta las faldas del Himalaya. Yo no sé si le preguntamos a esta superabuela motera qué fue lo peor de ese viaje, porque supongo que hubo momentos difíciles. Pues mira, yo creo que lo peor es la imagen. Se nos hizo la noche de noche. Y lo peor es ver una barrera entera de luces, mi hijo acelerando hacia esa barrera de luces, y de toda la gente que venía al contrario. Y dices, bueno, alguno se apartará. Y al final, la gente se aportaba y nos dejaba pasar. Creo que lo peor es eso, verte la barrera de imagen de las luces entendidas que se va acercando hacia ti. Bueno, alguno se apartará y se apartan. Sí, Mercedes, eso es lo peor, pero nos decía antes que había momentos que no vas a olvidar junto con tu hijo, ¿verdad? Bueno, cuando se perdió y tuvimos que hacer 30 kilómetros de regreso y no poder reñirle. Hijo, eres tonto, te has equivocado en camino. No, tenés que estar calladita para no ponerlo nervioso. Por cierto, que esa aventura y muchas más las tiene Miquel escritos en varios libros. Os dejamos que vayáis yendo, porque ellos son aficionados a las motos. Y aquí tenemos, Mariló, Natalia, a un montón de gente que ya se empieza a concentrar aquí en Valladolid para disfrutar de esta concentración pingüinos del 2013. ¡Ay, qué envidia! ¡Qué raro que nos haya subido, Jorge, una moto! ¡Qué raro! Bueno, y a la hora ya. Sonido de las motos, ¿eh? Que sonido más seductor. Está muy bien. Bueno, última imagen. Sigue la mañana de la 1. Bueno, es viernes. Hoy en Teledeporte tenemos un partidazo de balonmano porque la selección española participa en el Mundial. Vamos como favoritos. Lo que pasa es que hay que jugar el partido. Claro, y es la primera vez que este país acoge un Mundial de Balonmano. Es la primera vez que España acoge un Mundial. A las 7 contra Argelia lo podrán seguir a partir de Teledeporte. Radio Televisión Española, programación especial en Radio Nacional, en Teledeporte y también se puede descargar una aplicación para todos los móviles. Y también a la carta, a través de la página web se puede descargar. Y también a la carta si hay algún partido que no vemos. Pues mucha suerte para nuestros chicos. Feliz fin de semana y ya saben, salud y suerte. ¡Suscríbete al canal!